En capítulos anteriores... Coño, esto es nuevo. Te estamos buscando. ¡Madre mía! Lo siento. No quería asustarte, pequeño. Las gafas le dan seguridad, señor. Sus planes, jovencitos, suelen fracasar. Quizás no posea las dotes de liderazgo que imagina. Mi colega, Sinamon. Un psicobot. Siempre dice la verdad, aunque duela. Es increíblemente entretenido. ¡Kai, no te mueras! Macarón, supongo. ¡Peppermint! ¡Qué alegría conocerte en persona, al fin! Alguna expresión del señor Macarón me ha causado repulsa. ¿Qué demonios está pasando? Chai, este es Macarón, mi contacto dentro. ¿Tú te infiltraste en los laboratorios? Quería dejar claro quién manda aquí. Pero, ¿trabaja para Vandeley? Sí, fui jefe de I+.D. a las órdenes de Roxanne Vandeley. Luego, Kale trajo a su equipo y ahora a Spectra. Un empleado insatisfecho. Pero este sitio es mi vida. Quería hacer algo. Y me di cuenta de que puedo hacerlo. Desde dentro. Pues debería hacer algo más, aparte de criticar a Sanso. Cierto, contamos con una pirata particular. Pensaba en una solución no violenta. ¿Para los robots que han intentado matarme? Esto es muy importante, Macarón. Hay que tener iniciativa. Pero pelear no es lo mío. Eh, ¿por qué tienes un saco de boxeo? Porque el trabajo a veces me estresa. Es duro saber quién me lo quitó todo. ¿Te refieres a... ¡Sanso! Ese muro está hecho de blindaje Z. Oh, no. ¿Así que tendré que pelear? Creo que sí, señor. No quiero pelear. Chai, antes de salir, ¿podemos hablar un momento? Un saludo a todos. Ya siento que en el capítulo anterior todo acabase de forma tan abrupta. Pero la verdad es que quedaba muy bien tal y como había quedado. Y volvemos a Highfield Rush en el siguiente capítulo. Después de haber conocido aquí a Macarón. Un personaje nuevo que tiene pide a ser un aliado muy poderoso. Que si recordamos cómo terminó el capítulo anterior. Pues viene muy bien saber que sus puños podrían dar cuenta de ese bicho que nos atacó. Así que considerando que podremos atacar bien con Piper Vito, bien con Macarón. Pues oye, mira, hemos llegado a este punto con un nuevo refugio en el que podremos descansar. Y sobre todo podremos organizarnos un poquito las ideas. Bueno, ahora vamos a investigar un poco. Estamos todavía metidos en esa exploración del I+.D. Donde estáis Sansón. Este bicho raro este de I+.D. Que nos había puesto a prueba. Nos había expuesto unas habilidades nuevas. Como por ejemplo la de bloqueo. Que no es que se haya dado extremadamente bien. Es un poquito confusa. Sí que en algunos casos se puede intuir. Pero en otros es... Tengo que ir al ritmo, ¿no? Y a veces es lo típico que dices... Está la típica marca de te va a atacar. Pero dices el ritmo. No es una animación que vaya a destiempo. Pero resulta que por no ir a destiempo, nosotros sí. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Charlas con Peppermint. Podemos hablar. También tenemos la salida en serio para practicar. Pero ahora mismo no me interesa. A ver si me aclaro. Yo he tenido que esquivar volcanes. ¿Y tú entras como si nada? Pero... Si vine corriendo. ¿Me estás diciendo que... ¿Estabas preocupada por mí? ¿Cómo? No. Estaba preocupada por el devenir de los acontecimientos. ¿Entonces me ibas pisando los talones por miedo a que hiciera saltar todo por los aires? No. No creí que fuese para tanto. Pero ha sido mejor así. A ver, seguro que ese infiltrado del que hablabas todo el tiempo era Macarón. Vaya, que listo es mi niño. ¿Y por qué no me lo dijiste? ¿Tengo que recordártelo? ¿En qué? Nunca me haces caso. Pues porque les contaste nuestros planes a los jefes. Es que... Se me escapó. Pues no voy a permitir que se repita. Aquí teníamos dos individuos. Eh... Nos han sacado muy favorecidos. Verdad. Vale. Si te soy sincero, no sé por dónde empezar contigo. ¿Cómo que un psicobot? ¿Para qué? El señor Macarón me pidió analizar sus creaciones durante... su exilio en desarrollo. Pero mi análisis concluye que simplemente se sentía solo. Macarón es un tipo simpático. Lo normal es que aquí fuese más popular. El señor Macarón es tímido, evita el enfrentamiento y podría calificarse de... aprensivo. ¿Y por qué no intentas ayudarlo? ¡Ay, cielos! No. Mi labor es informar. El individuo es quien debe cambiar. Tengo una duda. ¿Qué significa... cinnamón? Ah, señor Chai. ¿No es evidente? Sí, sí, claro. Es que quería confirmarlo contigo. Veo que no tiene ni remota idea. ¡Qué pena! El señor Macarón creó el personal de asignación de conciencia optimizada. O sea, cinnamón. Pero las siglas no se corresponden. El nombre es lo de menos. No todos podemos tener uno tan normal y corriente como el suyo, señor Chai. Tascar. Vale, vamos a ver con el otro. Hola, Chai. Si te soy sincero, no sé si voy a poder aportar gran cosa. ¿Pero qué dices? Literalmente puedes acabar con lo que nos está reprimiendo. Sí, lo sé, pero... necesito tiempo para acostumbrarme. En todo caso, mira, Peppermint te ha hecho unas mejoras para los chips que son una pasada. ¿En serio? ¿Hablar de tecnología es tu prioridad? Bueno, es mi trabajo. ¿Se puede decir que sí? Tienes toda la razón. Vale. ¿Qué tal si... les damos una vuelta de rosca a esos chips? Ya me entiendes. Podemos ponerles algunos extras para que sean más eficaces. Extras, ojo. Un chip superior necesita más energía, así que cada nivel necesita otra ranura. Cuando subes de nivel un chip, puedes volver a bajarlo o subirlo si quieres. Ahora puedes personalizarlo a tu gusto. ¡Hola! Pues mola mucho y es... bastante útil. Vale, tenemos ahora un problema y es que... Peppermint ya tiene lo suyo, así que me encargaré yo de las mejoras. Cuando tengas materiales, ven a verme. ¡He hecho! Vale. Ostras, tú. Que han aparecido más chips. Bloqueo VR ritmo perfecto, aumentará ligeramente la posibilidad de que aparezca un objeto que proporciona esa luz. Aumentará el ligeramente de una batería. Retrasar la finalización de un combo, así que así conseguir que sea más largo y además tener un descanso mayor entre ataques. Ojo, esto es lo que decía, era la venta a duración de combo. Aumentará la distancia de atracción de objetos 3 metros, hombre, esto es muy típico. Pero ahora ya sabemos que en este caso igual me interesa más. Quizás me pueda interesar más esto, pero si no tenemos lo de abajo, no nos interesa. O sea, a ver. Peppi, paro, quitas. Ranura de chips extras, 20.000, ¿eh? Me acuerdo de la ranura de ataque especial. Vale, estas dos cosas hay que tenerlas muy en cuenta, ¿eh? Hay que tenerlas muy en cuenta. Pues igual mejor no hacer absolutamente nada. Creo, ¿eh? Porque aquí Peppermint y Chai no nos sale todavía el otro. Así que vamos a dejarlo un poquito así. Aunque igual nos dice que lo tenemos que hacer, no lo sé. Vale, ponme al día. Trabajas aquí y a la vez conspiras para que la empresa quiebre. Oh, no te has enterado de nada. Quiero salvar la empresa. No me lo parece. Llevas aquí tanto tiempo como yo, así que conoces el proyecto de Roxanne Vandeley. Ella quería aportar productos que mejorasen el mundo. No buscaba beneficios ni estatus social. ¿Y no te planteas trabajar para otra empresa, por ejemplo? Este lugar y el legado de Roxanne es como mi familia. No soporto verlo en este estado. Veo que Peppermint y tú ya os conocéis, ¿no? Bueno, es la primera vez que nos vemos. ¿Qué? Pensaba que eras un colaborador. En secreto. Con nombres en clave y todo para no arriesgarnos a que nos pillen. Pero vuestros nombres en clave son los de verdad. Podría ser una acosadora de internet o algo. Oh, no me lo planteé. Creo que me hizo ilusión que alguien quisiera ayudarme. Pues has tenido suerte. Pero la próxima vez no estaré para protegerte. Vale, Peppermint. Estoy listo. ¿Cuál es el plan? Informe de misión. Objetivo, acceder a los laboratorios de ella. Lo bueno es que Sancho cree que estás muerto, Chai. Vale, no me lo digas. Lo único que nos ralentiza es el blindaje. Yo me encargo de eso. Programaré a 808 para llamar a Macarón. ¿Llamarme? Luego te lo explico. Tras todos estos años de inacción, por fin se revela usted, señor. Gracias por el refuerzo positivo. Sí. En fin, el laboratorio de Macarón está debajo de donde fuimos. Volvamos a los laboratorios de IA y acabemos con Spectra. Muy sencillo. Bueno, pues el plan está ahí. Pensaba que iba a ser capítulo por vos, pero al final aquí va a haber dos capítulitos. Así que toca darle caña para matar al nuevo, o al de IA. He oído un montón de ruidos y explosiones allá abajo. ¿Es el despacho de Macarón? Uf, ojalá esté bien. ¡Gracias! 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 Vale, avanza por ahí. Solo veo una pared Firmware de 808 actualizado Con eso bastará Intenta llamar a Macarón ¡Trupa esto! Voy a darle lo suyo ¡Macarón! ¿Me llamabas? ¡A subir el tono! El clásico... ¡Allá vamos! No está mal, Macarón ¡Tus primeros pasos! Macarón, acízanos Voy a darle lo suyo Todo tuyo, Mac ¿Preparado? Hemos vuelto a esa... Perforadora gigante Ya lo vemos Si trepas por ahí, llegaremos donde estábamos ¡Ven por mí! ¡Toca! ¡Dale, Chai! Oye, Chai No es blindaje Z Pero puedo apartar ese pedrusco si quieres Piensa que es un agente de Samsung ¡A la vez! ¡Te toca! ¡Puepa a mí! ¡Sí! ¡Prueba esto! Lo tengo vigilado. ¡Dale, Macaron! No pasa nada, Pequeno. Quería buscar información de Spectra en las bases de datos, pero... Sanso ha bloqueado el acceso a los empleados. ¿Quién puede acceder? Me da la sensación de que solo Kayle y los anteriores jefes de departamento. No están todos metidos en esto. Espera, parece que Korsika, la jefa de seguridad, también tiene acceso restringido. ¿Que la jefa de seguridad no tiene acceso a todo? ¿¡No! ¡No! 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 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! Y además conseguir recompensas. Sangre, sudor y lágrimas. El esfuerzo es gratificante. Voy a acelerar este asunto. Solo los mejores deben llevarse el botín. ¡Suscríbete al canal! ¡Todo tuyo, Max! Lo tengo, Chai. ¡A subir al tono! ¿Me llamabas? ¡Todo tuyo, Max! No pasa nada, Pequi. ¡Prueba esto! ¿Preparado? ¡Macarón, batízalo! Lo tengo, Chai. ¡A subir al tono! Voy a darle a la... Voy a darle a la... ¡Puede! 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 ¡Suscríbete! Todos a vuestros puestos. Tengo una idea y necesito a todo el personal. El horario no da más de sí, así que tendremos que encajarlo como sea. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Te hace otra ronda? Vale, déjame probar. Llámame y haré pedazos los escudos en cuanto des la señal. ¡Prueba esto! Vale, déjame probar. Vale, Macaron. ¡Dale, Macaron! ¡Déjame probar! ¡No lo combino más! ¡Negro así como un color! ¡Nueva a esto! ¡Tú vas uno! ¡Dale, Macaron! ¡Muy bien ángelos, ustedes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Debería ser la siguiente sala. ¡Está cerrada! Tampoco hay blindaje Z. ¡Dale, Chai! ¡Busca otra manera de entrar! Ahora vuelvo. Cinnamon me quiere hacer un test de personalidad. La sala de ripa está cercano. iAANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Vamos, Chai, ¿a que tú no dirías lo mismo? Prefiero no pronunciarme. ¿Otro más? ¡Cómo mola! ¿Pero quién ha pintado todo esto? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡La lente se ha roto! ¡Era un cuarto del presupuesto! ¡Pues saca el dinero de las primas anuales! ¡Mi prima! ¡No! ¡Ese programador tenía razón! ¡Sansu está puliéndose el presupuesto! ¡La visión creativa de Sansu es tan inmadura que le impide ver la realidad del desarrollo! Podemos usar esto. Sin presupuesto, el proceso de desarrollo no avanza. Chai, provócalo para que te lance algo gordo. ¡Mira esto! Ya podemos ver a Chai gastarse el presupuesto en directo. Hay más de los que pensaba. A ver si puedo encontrarlos todos. ¡No! ¡Hasta! ¡Gracias! ¡Prueba esto! ¡Me perdí! ¡Me toca! ¡Prueba esto! ¡Macarón! ¡Acícalo! El Clásico 1 Samson nos obliga a trabajar al 500% Antes solo era al 300% ¿Cómo pilla a ese chaval? Lo voy a... He desactivado mi unidad de piernas para dedicar toda la CPU a programar Estoy resolviendo muchas cosas, pero no sé si podré volver a mi puesto Voy muy justo ¿Por qué Sanso quiere atrapar a ese tipo? ¿Va por la ronda 2? Espero que tengas algo nuevo Lo has hecho muy bien en el entrenamiento Vamos a mezclarlo todo un poco ¿Otra vez? ¿No te impresiona? Tendré que sacar un par de sorpresitas ¡Traedlo aquí! No está optimizado ¡Ralentizará la simulación! ¡No me importa el coste! ¡Ponedlo en marcha! ¡No! 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 nochmal ¡No! 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 ¡ives la intel acción! ¡No! ¿Cuánto te está costando, Sanso? ¡Eh! ¿Dónde está tu gran creación, Sanso? La gentuza como tú no entiende de calidad. Solo de explosiones. Aunque, si eso es lo que quieres... Le daremos una buena lección. Un buen líder sabe equilibrar la creatividad con unos objetivos realistas. Sanso necesita consejo. Nunca entendió la idea que Roxanne tenía para Vandeley. Se limitó a complacer las exigencias de Kale por su propio interés. ¿Por qué que no trabajo aquí? Se llevó mi trabajo. Mi vida entera. Y está destrozando la empresa. Mereces que disfrutemos de rojando. El laboratorio de Sanso está tras la siguiente sala de limpa. Preparados. T Financial Santa Plaza ¿Por qué? Adelante. 어느 de esos recursosicias de tu kmártiria. Las dos Jiménez. ian 아�下一 gram 전 del egwalador de Bashar. Los Jiménez. Los Jiménez. Los Jiménez. Los Jiménez. Los Ramones. Los Jiménez. Los Jiménez. Los Jiménez. Los Jiménez. Los Jiménez. Los Jiménez. Los Gráficos Razón. Los Jiménez. Los Jiménez. Los Jiménez. Los Jiménez. Los Jiménez. Los Jiménez. ¡Suscríbete! 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 Todo el equipo está en ello, pero el coste es de... ¡No me importa el coste! ¡Sé perfectamente lo que hago! ¡Encededlo de una vez! ¿Suficientemente épico? Increíble, Chai. Mira cómo baja el presupuesto. ¿Sigues queriendo un regalo? Pues claro. Todo tuyo. ¡Regalo! Ahora, sé que sería esto. ¿Cómo? Venga, a ver cómo te ganas tu regalito. Sigue así, Chai. Si Sanso juega con fuego, se acabará quemando. ¿Esto tampoco te intimida? Sí, un poco. Programadores, Volcán. ¡Aquí! Más dinero por el retrete. Programadores, ¡y mis enemigos! ¡Avisa con más tiempo! Yo no decido cuando me viene la inspiración. ¡Pone otras pilas! ¡iseis! ¡7-7-8-8-6-6-6-6-6-6-6- Bothan. ¡Estormos a una mirada-side. ¡Aquí, V 말을 a hacer Pigman totalitante. ¡Groté argumento! Tragosis, respiro a jugar con más a propos. ¡Bueniré! Siguiente! ¡No, no, no! Programadores y mis enemigos Avisa con más tiempo Yo no decido cuando me viene la inspiración ¡Poneos las pilas! ¡Poneos las pilas! ¡Poneos las pilas! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya está! ¡Dos volcanes! ¡Reactivando el circuito carpeano! ¡Macarón, matícalo! ¡Vamos! 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 ¡No te has de permiso! ¡Dale, espera, Chai! ¡Tú deba eso! ¡Sí! Calidad y cantidad. Quiero que sea... ¡Más grande! ¡Hay que aflojar el ritmo! ¡No! 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 ¡Ya voy, regalito querido! ¿Quieres esto? ¡No! ¡El regalo! Eh... chicos... ¡Y ahora! ¡Abajo contigo! ¿Querías que bajáramos la plataforma? ¿A ti qué te parece? Vale, un segundo... Bueno... ¡Bén稲 ¡ أ machineראou! ¡Suscríbete! ¿Qué más tienes? ¡Es la hora del magma! ¡Dale caña! ¿Y si mejor intentas decirme cómo hacer mi trabajo? Yo solo... Si tan inteligente eres, ¿por qué no te encargas tú de él? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lo tengo! ¡Aquí mando yo! ¡Más criaturas! ¡Marcha, pequeño! ¡Suscríbete! ¡Aquí, mano! ¡Vamos, dale! ¡Dale! ¡Lo tengo! ¡Suscríbete! ¡Lo tengo! ¡Eres una gran de manos! ¡Suscríbete! ¡Gu Arya! ¡Devega que se vea tramita la meta! ¡Plante del suro de였습니다! ¡Suscríbete! El señor Chai ha mermado su presupuesto ¡La lente, Chai! ¡La lente, Chai! ¡La lente, Chai! ¡La lente, Chai! Chorradas, he estado perfeccionando un proyecto especial Un proyecto con libertad creativa total Una mezcla de calidad y espectáculo ¿Cómo va el presupuesto? Chai ha agotado ¡Mi obra maestra! Ahora todos sabrán Que no tengo No te quedes parado Acaba con él No, ya voy Y todo ¡Por tu culpa! ¡Por tu culpa! ¡Basta de charla! Veamos qué tienes sobre Spectra Lo más probable es que Sanso haya escondido la información sobre Spectra Debe de estar en una base cifrada protegida con... Aquí está Aquí está En el escritorio Vamos a ver Espectra Manipulación cognitiva Manipulación cognitiva Regulación de estímulos mentales Control mental total ¡Lo sabía! ¡Genial! No está mal Y la activación de Spectra está aprobada Sin duda, esto es el fin para el señor Chai ¿Podemos apagarlo desde aquí? Según esto, se necesitan los pases maestros de todos los jefes ¿Estás diciendo que aún necesitamos...? Hay seis jefes y seis pases maestros Ya hemos derrotado a dos Aún nos quedan cuatro jefes y cuatro pases maestros ¿Y a qué esperamos? ¡Vamos a repartir tortas! ¡Que empiece la música! La música se acaba aquí Sabemos lo de Spectra, Kay No vas a salirte con la tuya Nadie me lavará el cerebro Claro, pero... Estás en mi territorio rodeado de seguridad Y tú Creía que ya no te vería más Pero aquí estás ¿Los meto dentro, señor? Pues claro que los metes dentro Si no, ¿para qué iba a traerte conmigo? ¿Nos dais un... un momentito? Será un segundo ¿Os conocíais? Podemos hablarlo luego Vale, vale, claro Creo que sé cómo podemos escapar ¿En serio? ¿Confíais en mí? ¿En serio les estamos dando un momento, señor? Vamos, seguidme Muy bien ¡Venida por mí! ¡Corran! ¡Corran! ¿Cómo? Imagino que aquí acaba el plan del señor Chai Volved todos a la guarida No vamos a dejarte No pueden coger los pases maestros No hay tiempo Yo los distraigo ¿Vosotros bajáis? Yo soy ¡Vuélvete una pierna! ¿O dos? ¿Te preocupas por mí? Quiero a esa anomalía ¡A por él! ¡Activad los láseres! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Cárgate el muro eléctrico! ¡Acercaos, John! ¡Aún tiene que huir, señor Chai! ¡Necesitaré algo de ayuda! ¡Los llamamos! ¿Preparados? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Necesitaré algo de ayuda! ¡Está encerrado! ¡A por él! ¡Gracias! ¡Unos raíles rotos! ¡Prepara el imán! ¡Interceptar al objetivo! ¡Que no salga de las instalaciones! ¡Es toda una estrella, Chai! ¡No intentes huir de nosotros! Robas mi tecnología y encima te enorgulleces. ¿De qué exactamente? ¡De haberte derrotado! ¿Crees que eso es lo que has hecho? No, no tienes lo que hay que tener, chico. ¿Solo uno de cuatro, Corsica? Eso es un suspenso. ¡Cierto, Corsica! ¡Que pase con él! ¡Sabe dónde están los otros! ¡Haré que hable! Cuando acabes, envíamelo. Yo mismo lo echaré al fuego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!